Mientras transitamos el penúltimo fin de semana de diciembre, a pocas horas de la noche buena y de la navidad, fechas muy especiales en las que las presencias se valoran y las ausencias se añoran demasiado, le decimos buenas tardes, nuevo programa de Simplemente Corrientes. Y la primera nota tiene que ver con el acto del graduado de odontología que se realizó precisamente en la facultad. Sí, casualmente hoy estamos festejando el día del graduado de la facultad de odontología, una simbiosis permanente que se establece entre la facultad y este cloutro que forma parte de la comunidad universitaria de la facultad de odontología. Así que bueno, esta es la promoción, cumple los 25 años también la promoción 87, en 1987, así que bueno, estamos aprovechando por la oportunidad para reencontrarnos y también para gozar de un grato momento. Linda época del año para hacer balances, doctor. Sí, así es. Es una época del año donde uno comienza a mirar el tiempo que pasó y cómo se ocupó ese tiempo en un proceso de construcción que es permanente de la facultad de odontología. Y bueno, la verdad que estamos plenamente satisfechos personalmente y agradecidos con toda la comunidad odontológica, desde mi equipo de gestión a los distintos cloutros, porque las expectativas que habíamos sembrado en este tiempo, en este espacio de gestión, se cumplimentaron en su totalidad. Seguramente un 2013 pleno de objetivos que se van a ir cumpliendo a lo largo del año. Sí, así es. Esto es una carrera permanente. Estamos tratando de concretar los cimientos para permitir el desarrollo pleno de la facultad de odontología, no sólo en el aspecto de la formación de recursos humanos, sino también de infraestructura. Y también estamos trabajando arduamente para conseguir inversiones privadas que despierten, es decir, nosotros despertar el interés como órgano académico de investigación para fortalecer ese vínculo que hay entre la universidad y la empresa. La universidad también está trabajando en ese sentido y eso nos complace, porque creemos que es la forma de contribuir a mejorar el desarrollo y la actividad y todo el compromiso financiero que demanda una unidad académica. Gracias por invitarnos y felices fiestas. Bueno, yo le agradezco mucho que vengan, que nos acompañen siempre. Y bueno, sí, cada actividad que hacemos con los distintos cloutros de la facultad es una fiesta y tratamos de hacerlo de la mejor manera porque ellos se lo merecen. ¡Gracias!